Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. A mí me parece que hay un factor muy importante, que es un sector de la comunidad educativa, que son las familias, que son fundamentales. Vamos a ver, el profesorado hemos hecho desde tres años acá unas cuantas huelgas, y el alumnado también ha hecho huelgas. Bueno, yo creo que las familias tendrían que estar bastante más implicadas en el funcionamiento de los centros, digo, de los centros, de cómo la situación en la que están los centros, porque la situación en la que están los centros es la situación en la que están sus hijos e hijas. Y entonces, yo tengo que decir que yo he hecho de... Bueno, el hecho de que estéis aquí, quienes estáis o quienes estamos, quiere decir que el número de familias que están interesadas en la educación directa de su... Puede haber alguna más, que no puede haber venido, pero esto es sintomático. Entonces, si los padres están... Está claro que los gobiernos cambian leyes cuando es la gente de base, y la gente de base aquí son las familias, son los padres y las madres, se oponen frontalmente, porque los padres y las madres pueden decidir no llevar a sus hijos al colegio. O lo mandaron al instituto el día de la prueba de edad. Esa es la pregunta que yo quería decir. A ver, han vuelto a poner... Acá ahora solo hay una prueba que habrá preparado para entrar a la universidad, ahora, supuestamente, hay tres exámenes, ¿no? Hasta que llegue a la universidad, como tres exámenes. Si antes había un año perdido, ahora hay tres años perdidos solo preparándose para un examen. O sea, son... Más. Más. O más, porque se supone que a los alumnos ya no me lo están... A mis hijos no me lo están educando, sino me lo están preparando para un examen. Para que el colegio obtenga una nota, tenga su proyecto aprobado, sus recursos, y luego, como tiene otro examen, otra vez me lo preparan para otro examen. Pero no me lo están educando. ¿Yo me puedo legar como padre a que mi hijo haga ese examen? No, vamos a ver, aquí hay dos tipos de cosas. Cada uno puede hacer cosas distintas, pero debemos saber las repercusiones. Por ejemplo, mirad, en primaria, lo comentaba ya antes, hay una prueba a final de tercero y otra a final de sexto. No son determinantes para obtener el título, pero ¿para qué van a ser determinantes? Fundamentalmente, para establecer el ranking de centro. Por lo tanto, algún colegio de Santomera será el mejor de Santomera. Y alguno será el menos bueno, no vamos a decir el peor, el menos bueno, ¿vale? Obviamente, todas las familias querrán que su hijo vaya al mejor. Garantiza eso, que todas las familias que pidan ir al mejor, vamos a aceptar que eso clasifique al mejor, vayan a ir, no, cabrán los niños que caben, pues si es de una línea 25 niños. Bueno, lo único que genera la frustración, porque entonces, en vez de ir al mejor, tenemos que ir al segundo mejor, o al tercero mejor, o al menos mejor, ¿no? Vale, pero han clasificado los centros. Esa tiene un objetivo, la clasificación de centros, fundamentalmente, sí, bueno, fundamentalmente va a ser, aparte de estigmatizar a determinados centros, el de pillar clientela educativa hacia la enseñanza concertada. Eso es el objetivo que pretenden, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un objetivo político-económico que pretenden. Pero tenemos la prueba de tercero de primaria, que va a clasificar al centro, la prueba de sexto de primaria, que no va a beneficiar en nada a tu hijo, porque tu hijo se va a ir al instituto el año que viene, ¿no? Al año siguiente, ¿eh? Eso lo único que sirve es, para repercutir en el nombre del centro. Pero, evidentemente, si ese día no manda a tu hijo a hacer la prueba, no pasa nada. Quiero decir que esa fase, digamos, si hay una voluntad de boicot, pues es fácilmente boicoteable, porque no tiene muchas consecuencias. Como la prueba de diagnóstico de este año, vaya a recibir un llamamiento, posiblemente no todas las asociaciones de padres y todo el profesorado, a boicotear. ¿Quién puede boicotear la prueba de diagnóstico en cuarto de primaria, en segundo de la ESO, más fácilmente? Pues, evidentemente, los padres. Si nos ponemos de acuerdo y ese día no mandamos los niños, como hicieron el año pasado en La Rioja, a hacer la prueba de diagnóstico, pues se queda sin hacer la prueba de diagnóstico. En los institutos han aparecido algunos inspectores a posteriori a encerrar a los zagales de segundo de la ESO y al pasarle la prueba a la fuerza. Y ahí está Gales, que con sus 14 años se han plantado y han dicho, oiga, que mi padre me ha dicho que esta prueba no la haga y que yo no la hago. Pues te pedí y tal, pues te diente y me enté, pero yo hago caso de lo que dicen en mi casa, ¿no? Bueno, pero hasta esos extremos hemos llegado en algunos institutos de La Rioja el año pasado con un movimiento importante en este sentido. Pero en primaria no han ido los inspectores. Se quedó la prueba de diagnóstico sin hacer y punto, y le han reventado la serie estadística y ya está. Y está muy bien, porque eso ha hecho que haya padres en los colegios donde ha funcionado el boicote, que se hayan unido, que se hayan reunido, que hayan hablado, que hayan debatido de educación. Y eso al final mejora el centro. Y además han conectado, pues ha sido además el centro donde normalmente la marea verde de los docentes también estaba más animada y ha hecho que la relación mejore. Y cuando la relación padres, profesores, familia, profesorado va bien, el centro mejora, nuestros alumnos van mejor, eso siempre es. Y después la ley prevé otras tres pruebas, que son, perdón, perdón, nuestros dos, pero son al final de la ESO y al final de bachillerato. La de final de la ESO es determinante para la obtención del título de graduado en secundaria. Por lo tanto, cuidado, porque claro, si hacemos el boicote a todas las familias del Estado español, pues es que hay mucho que jugar a ver. Pero si lo hacemos solo algunos, cuidado que los experimentos con baseosa, pues no va a ser con el título de secundaria de mi hijo. Lo digo yo, que cada uno ahí tendrá que medir sus fuerzas. Y yo creo que todo, la responsabilidad estará por encima de cualquier otra consideración. En bachillerato lo que hacen es que eliminan la prueba de selectividad y la sustituyen por una revalida al final de bachillerato, que no solo es lo que permite después ir a la universidad o a la ESO de grado superior, sino que a partir de la segunda vez que se realice, vincula la obtención del título de bachillerato. Es decir, que podemos encontrarnos, que un alumno que ha cursado brillantemente las 20 asignaturas de bachillerato y que las tiene aprobadas, si ese día ha tenido un mal día, no obtiene el título de bachiller y se queda igual que estaba hace dos años. ¿Vale? Eso es muy motuloso. Pero, al superar la revalida de bachillerato y obtener el título de bachillerato, como ya no hay selectividad, puede ir a la universidad tranquilamente y debe que cada universidad establezca sus propias pruebas de acceso. Lo vivimos el otro día, ¿no?, con el decreto de acceso a la universidad. Fijaros que con un asentido. Los restores de las universidades gallegas han llegado a un acuerdo para reconocerse mutuamente las notas que den los unos y los otros. Porque como cada universidad convocará sus propias pruebas y dentro de cada universidad, cada facultad, puede darse la siguiente caso. Un zagal que quiere estudiar farmacia, ¿no?, que tiene en números dos. Y que ahora hay 35 facultades de farmacia que en España, vamos a poner el caso de no sirve para el ejemplo. Ahora, ¿qué hacía? Con sus notas de selectividad, pedía plaza en los 35 distritos, ¿de acuerdo? Y te admitían o no te admitían en función de los números de corte y al final entrabas en la que querías en primer lugar o te tenías que ir a estudiar a GEDOM. Bueno, pero te había servido con tu prueba de selectividad que habías hecho en Murcia, no te habías tenido que ir. Ahora tendrás que ir a examinarse a las 35 facultades de farmacia. No hay ningún problema si hubiese un calendario de exámenes de 6 meses, pero es que van a ser todas en la misma semana. Así que con mucho coche, incluso, si eres padre, tendrás que hacerle de choque, ¿eh? Y con mucha pensión y con mucha no sé qué, se podrá examinar en 5 facultades, una en cada día. ¿Y en las otras 30? En las otras 30, ¿no? Elige bien en qué 5 facultades te vas a examinar porque lo mismo, haciendo los mismos exámenes, no entras en ninguna de esas, pero podrías entrar en las otras que no te has examinado. O sea, es ridículo, es ridículo. Los gallegos ya han dicho que si te examinas en la de la Coruña, te admiten también en la de Santiago o en la de Vigo, creo que es la obra, ¿no? Pero eso era lo que ya teníamos. Ahora solo lo tenemos a nivel de los tres rectores de Galicia. O sea, es un paso atrás, tan bencial, ¿en qué favorece eso a alguien? ¿En qué mejora eso? Nada de nada. Es decir, eso lo único que supone es entorpecimiento, sufrimiento, canto, a cambio de... Es que ideológicamente consigo enseñar. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. El primer gesto humano es el abrazo.